hola amiguitos bienvenidos a nuestro pan cotidiano que alegría compartir con ustedes el devocional de hoy que se titula nadie como él vamos a leer el versículo de hoy capítulo 1 de juan y el versículo 48 juan 1 48 pero vamos a leer sólo la última parte amiguitos así es la última parte dice te vi así como lo escuchan he tenido alumnos a quienes no hacía falta observarlos para que fuesen íntegros me emocionaba verlos crecer en sabiduría y en estatura en gracia para con dios y los hombres como crecía jesús según lucas 2 52 cierto día caminando por el jardín botánico de buenos aires un árbol muy torcido y arrugado estaba allí por cierto él creció así pero por qué creció así me preguntaron mis hijas le faltó un tutor un sostén una guía que lo ayudara a enderezarse fue mi respuesta natana él era recto honesto y veraz qué estaría haciendo debajo de la higuera donde jesús lo vio no sé tal vez meditando llorando pensando en el mesías prometido tal vez leyendo la biblia no lo dice la biblia no lo dice pero seguramente hacía algo honorable algo que atrajo la mirada divina hacia su persona natana él respondió a la invitación de su amigo felipe de conocer al mesías pero conocía nazaret de donde era jesús y no dudó al comienzo de que algo bueno pudiese salir de esta vía corrupta no obstante fue igual y con sólo un encuentro con jesús decidió seguirlo tú eres el hijo de dios tú eres el rey de israel le dijo con su mirada limpia y corazón puro había podido reconocer fácilmente la pureza celestial de jesús jesús le respondió por haberte dicho que te vi debajo de la higuera crees mayores cosas verás todos escuchaban con asombro comenzaba el ministerio de jesús y eso era bueno natana él después de después llamado bartolomé era uno de esos amigos que uno quiere tener pues es necesario indispensable y qué decir de felipe un gran misionero un pescador de hombres alguien que no dijo una sola vez ven y ve he encontrado al mesías también se lo dijo luego un etíope recuerdas aquel viaje en un carro felipe condujo al etíope a jesús en aquel carro le explicó las profecías que hablaban del hijo de dios y de sus sufrimientos para salvarnos hace unos 12 años en semana santa en otro país un niñito había invitado a más de 8 amiguitos a las reuniones infantiles que se llevaban y que se llamaban ven y ve venían todos juntos en un auto que manejaba el papá del niño recuerdo verlos bajar uno detrás del otro por la puerta de atrás qué integridad de ese niño que no podía dejar de compartir la verdad que había encontrado te gustaría traer la mirada divina cada día jesús te dice te vi y estoy contigo todos los días hasta el fin ámalo y sírvelo que amiguito y amiguita este es un llamado especial te invito a juntar tus manitas cerrar tus ojitos y dar gracias a dios querido y bendito señor gracias porque tú nos miras tú nos escoges tú nos llamas para hacer una obra especial ayúdanos a ser íntegros ayúdanos señor a llevar este mensaje de salvación a las personas con prontitud señor y atraerlos a ti como a ti te gusta para que todos podamos estar listos preparados para el encuentro con jesús gracias señor por escogernos para esta llevar este mensaje especial a los demás gracias en el nombre de jesús amén amén amiguitos que el señor les bendiga compartan este devocional y de esta manera podamos también llevar el mensaje de salvación a las personas hasta pronto y bendiciones